Por estas calles tiene que pasar todo el transporte pesado, ya que siendo la cabecera de Jalapa una ciudad dormitorio, en donde solo se cuenta con cuatro entradas e igual número de salidas, no hay otro lugar por donde transiten. Quiero comentarles que como gobierno municipal de Jalapa, al ex ministro Aldo García, nosotros le solicitamos a través del señor diputado Jaime Lucero, que nos diera a nosotros como municipalidad la venia de poder tener el derecho de invertir en este periférico, ya que si ellos no tenían ahorita dentro de sus prioridades el poder hacer mejoras dentro del mismo, yo podía como alcalde municipal replantear todo lo que correspondía a las pavimentaciones. Los diputados Milton Guerra y Jaime Lucero indican que se hacen las gestiones ante el Ministerio de Comunicaciones para lograr la construcción del libramiento. Para que esto nos pueda servir como un libramiento del transporte pesado en Jalapa y que eso obviamente también el tráfico en Jalapa pues se pueda descongestionar un poco. Todavía hay pasos por tratar, nosotros le hemos dado el seguimiento desde el 2016 hasta la fecha. Representantes de la Dirección General de Caminos realizaron un recorrido para verificar la factibilidad de este proyecto. La factibilidad sí es factible, aquí sí tienen que haber licitaciones, ahí se acuerda que nosotros estamos regidos a una ley de contrataciones pues y entonces tenemos que marcar los tiempos. El proyecto tendría un tramo de nueve kilómetros y un monto de 45 millones de quetzales. Desde Jalapa, Poruna, Guatemala en Paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión. Gracias. Gracias. Gracias.